Música Una de las crías escondidas De un gran dios Y nacieron en las orillas De ese callejón Música 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 Más fuerte Que se escuche, que se escuche Que se escuche, que se escuche Que se escuche, que se escuche Más grande Más grande Donde se quedó la fe 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 ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! Todos juntos somos ULZ bajo el árbol ULZ, 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 ULZ ¡Gracias!